Y... Vestirar las rodillas. Vestirar las rodillas. Muy bien. La cabeza más erguida. Vamos, Teresa. Pirueta. Con cuidado. La cabeza más erguida. La cabeza más erguida. Otra vez. Vestirar las rodillas. Vestirar las rodillas. Córdebra. Tan leve. Final. Con nueva no parece fácil. No es la primera alumna difícil que pasa por aquí. Acuérdate de cómo era Verónica.